Uy, ¿el agua está negra? No, 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 sí. El agua está negra. ¡Oh! Ya están las frazadas limpiecitas. Miren, ya las vamos toditas. Miren cómo está. Miren cómo está este hombre. Ay, Dios mío. Está bien grande. Este es el patio de lavandería, ¿no, hijo? No sé. ¿Cómo se le dice terraza, lavandería? Azotea. Esta es la azotea, pero es grandota, miren, ve. Y... Sí... Tiene su baño. Su almacén. ¿El almacén está cerrado, no? Uy, de acá. Ahí está, ve. Ahí ya compro yo, macro. Está cerca. Ok, amistad. Voy a calentar este arroz. Se lo guardé en la noche. Esto también lo hice ayer en la noche. Vamos a calentar para servir la comidita para estos dos niños que están allá. Que dicho sea de paso, están viendo su película. Ahí está. Buenas tardes, amistades. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Les deseo de todo corazón un bonito jueves. Estamos jueves. Mi mamita ya se fue a Arequipa. Mi mamita ya se fue a Arequipa, como les estaba diciendo. Dice arroz, ayer en la noche. Me quedé hasta tarde, amistades. ¿Qué pasa? Ocho, ropa. Recoran. Y ve si se puré. También lo voy a calentar. Les voy a poner el guisito encima. Y que almuerzen rico el día. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Se ve neblina amistad, miren ve Por acá no, por acá sí, por allá Ya se estaba acabando la batería Ahí, ven ese edificio de ahí Neblina, allá, neblina Wow, acá ya está haciendo frío amistades De que nos enfermamos, nos enfermamos Pero como estamos lavando ropa, calentamos cuerpo Ok amistades, aquí paso a retirarme Aquí ya me voy abajo Ya nos vamos, vamos a centrifugar y a sacar Que gracias a Dios la centrifuga está buena y la sacadora también Ok amistades, aquí vamos a ver Ok amistades, aquí vamos a ver ¡Gracias! 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 Mis amistades, ¿cómo están? La bulla, también la película Mis hijos ¿Cómo están amistades? Espero que todos estén muy bien Yo acá recién voy a cocinar son las... van a ser las 5 No, son 5 son 5 y 20 Recién voy a cocinar amistades por problemas X No se ve bien, ¿verdad? Estoy cargando el celular, eso me quiere apagar Pero bueno Voy a decirles cómo vamos por acá Acabo de lavar el servicio, ya lo guardé Esto lo he puesto acá porque lo voy a lavar No, con la bulla no puedo hablar Acabo de lavar el servicio, ya lo guardé En la mañana hice cuáquer Hice cuáquer Saqué el horno, lo estuve limpiando Estuve arreglando acá, acomodando Este frasco donde yo había puesto cucharones, que es de mermelada Lo he puesto para poner estos sorbetitos así para que pues siempre se queda un poco de agua ahí y quiero que termine de botar Ah Obvio que lavo, también lavo los sorbetitos lavo con este de acá Yo lo lavo Bueno voy a hacer un arroz con estas verduritas que acabo de sacar choclos, alberja y zanahoria Voy a echarle un poco de pimiento Y voy a hacer el pollo que estoy descongelando Acabo de picar la cebolla ahí está la cascara de la cebolla He estado poniendo en orden amistades Antes de continuar he estado poniendo en orden Este frasco lo agarré para esos cucharones porque acá como que se me hace un montón Miren, tengo bastantes ya sean de madera Tengo bastantes bastantes, bastantes cucharones Esto es de la de la loncherita de mis nietos que ahí les mando sus cucharas que les compre que por ahí donde están que creo que es este nuestro Es este de acá Cada vez que hago cositas para ellos les compro cuando puedo Pero bueno Esta gaseosita la trajo mi sobrino hoy día Y ahí la vamos a dejar Mañana van a venir Y es más que mañana ya no hay Pero bueno amistades Ah no les enseñé la cocina Mira Un acercamiento Hasta ahí nomás porque hasta a mi me da asquito Estaba todo limpio Estaba todo ok Pero que pasa que mi hija pues Se pone a freír hamburguesa para su hijo Y está bien Está bien Solo que yo había dejado todo limpio Y ya me ofusqué Me puse mal Grité Mis nietos se asustaron Ya no vuelvo a gritar de esa manera amistades Y no sé Y no sé Me puse mal Me crucé Me puse mal Mal De impotencia Porque Ya ves Si cochino No lo limpio Bueno ya Mañana 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 Ahora Ahora Lo que quiero hacer Lo que vamos a hacer es el arroz Voy a hacer el guiso Y ya después en la noche Después en la noche antes de irme a descansar Ya que esto de acá se va a limpiar Ahorita no Voy a terminar de cocinar amistades Y ya les presento el almuerzo cuando esté servido Porque con esta bulla de la película que están mirando No creo que pueda grabarles Ok, ok, ok ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, esto Ocho ¿Qué haces? Ocho ¿Está bien? No Esto ya está precocido Las verduras son precocidas Y ya ustedes No estas Ok, ya las tardes Acabo ya Tengo que ir haciendo el guiso Ven lo que haya amistades de su casa eso ponganle lo que haya porque yo lo voy a hacer así supone que hay que esperar a que seque para que se pueda freír pero estamos apurados amistades así que yo lo voy a hacer así voy a tener que hacer así echar el pollo las presas ya está ahora los condimentos vamos a hacer en mi propia casa se pierden las cosas y se ha perdido una cuchara de madera chiquita no se ha perdido la han botado ok voy a echarle el ají panca en polvo porque no tengo molido así que lo vamos a hacer así este es ají panca en polvo sin picante ahora le vamos a echar comino pimienta 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 voy a echarle sal 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 poquita sal porque no le vamos a echar el sillão le voy a echar aceite de ajonjolí ajonjolí ahí está bien aquí lo moco no tengo ajo molido y le vamos a echar en polvo ajo polvo perecilla perecilla ya está ok sobre eso voy a echarle la cebolla y el pimiento el pimiento para que lo degusten ok eso es todo amistades vamos a tapar tapamos y voy a dejar de que esto sude y vamos controlando también este de aquí el arroz que al parecer ya está le voy a dar un par de minutos más y apago miren la cocina pero ahora después de cocinar la voy a limpiar amistades y vamos a esperar a que esto de aquí sude, cocine y se mezclen los aderezos necesito un trípode acá estoy apoyando el celular no necesito amistades ya cuando pueda lo voy a hacer ok amistades esto ya va a estar le acabo de echar un poco de azúcar un poquito nada más de azúcar será una cucharadita de té de azúcar ya ustedes van probando y el arroz ya está así que vamos a pasar a servir amistades o en provecho si están almorzando he estado conversando con mi hermano el mayor el que ha viajado el que se ha llevado mi madre a Arequipa estuve ahí me estuvo mandando fotos videos amistades ver el rostro de mi madre solo de verla me hace feliz después de años de años de años está en su tierra donde nació donde creció está más que feliz mi madrecita preciosa está en una calle donde tiene el nombre de su papá que empadezcanse mi abuelo ahí está pasándola muy bien está comiendo rico ya Dios quiera esperemos algún día yo me pueda ir con mi mamá Dios quiera bueno amistades ahora sí vamos a servir porque ya van a ser las 7 no mentira 6 y cuarto ahorita viene mi hija ahí está viene mi hija y almorzamos almuerzos no es que amistades todos hemos almorzado creo que ya no hay uno para yo mostrarles no ya no hay porque hice oyuco ayer e incluso mire quedó arroz por eso he hecho poco arroz te dieron dos bolsas de arroz entonces hice oyuco así que no está bien estamos bien estamos bien estamos bien todos almorzaron oyuco estoy haciendo esto para la noche así que no estoy hablando creo que estoy hablando mal me estoy desenvolviendo mal no voy a pensar de que soy una flojonaza sí sí lo soy no es que sea flojera es cansancio amistades y he lavado estos frasquitos ya los he llenado para tener todo el alcance ahí está ya lo llené ya lo reservé ahí y bueno pues ahora como dijo Monchito no sé qué dijo Monchito acá ahí está chote chote no sé qué y no 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 Gracias.